Estamos en un video donde vamos a terminar pasos de baile del Chucky Y Chucky Tenemos a Carolina que también va a estar con nosotros ¿Verdad Carolina? ¿Vas a bailar con nosotras? Muy bien, no quiero grabar su cara Pues puse mi dedo, ay lo siento Pues vamos a ponerla Esperense un momento Pausa Y entonces, ¿ya quieren vernos bailar? Vamos a hacerlo, ¿verdad Carolina? Sí Pues vamos a ponerla por aquí Pero hay que poner primero la canción Y primero vamos a bailar nosotras No, otra vez, ¿por qué? ¡Otra vez! ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez Chequy, chequy, chequy Chequy, chequy, chequy Chequy, chequy Chequy, chequy, chequy Dale duro, terremoto, 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 dale duro Te pone bien loca, cuando a ti te toca Todas las andugas en ese boom, pues te choca, choca Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Mucho piquete, mucho flow Bueno chicos, ponemos la canción, espero que les haya gustado nuestros pasos Pero ahora vamos a diseñar los pasos, pero sin la canción Vamos a poner esto por aquí Y para que hagamos espacio, y miren, primer paso Para tener mejor criografía, pues el primer paso se empieza haciéndole así Y se agarra de así, pueden agarrarse así, o pueden así, hacia hacia mí Para que se mire ahí, en mi amigo Entonces, ¿qué le hacen? Comienza Pup, pup, lo hacen así, así Dale duro, le hacen a... Y después le vamos a hacer... Y para hacer... Para hacer, le sobran hacer así Como que se están haciendo algo, pues... Que se están raspando, pues Pues se están como lavando, pero levanta el ropa así Entonces, como que se están lavando, pero de reverso ¿Entienden? Y... Y... El segundo... El primer paso es... El segundo paso es... Después de hacer aquí... Ponen una vueltita... Y después de poner una vuelta... Y lo ponen aquí... Bien... Entonces, luego... Chica... Chica, con permiso... Chica... Andamos una rifa de... Unos perfumes... Unos perfumes bien ricos... Que los andamos vendiendo... Pero solo tienen que suscribirse... Y darle a la campanita... Y... El tercer paso que les estaba diciendo... Mira la... Y el tercer paso... Este... Como ya no pueden hacerlo así... Pues... Como ya hacen todo así... Se siente bien... Levanten mis pies... Unos... Dos... Se siente bien... Pero... Uno... Dos... Uno... Y después... Lleven y le hacen tiempo... Y así terminan nuestros... Tres pasos... Para ver a mejor... Ya saben... Pero ustedes no tienen que suscribirse... La de like... Aquí vamos a hacer cuidado... Hello... Bye... Bye... Bye, my dude, chicas... Bye... Y andamos en los perfumes bien ricos... Ustedes saben... ¿Quieren olerlos? Son ricos... No creo hasta la abuela... Estamos en una cámara... Bye... Bye... Hello... Pero tienen que suscribirse... Y darle like... Bye... Bye... Hello...